Una falsa enfermera dedicada al hurto de celulares bajo la modalidad de cosquilleo en el sistema de transporte público fue capturada en las últimas horas en la estación de banderas de Transmilenio. A través de los planes diferenciales y de acompañamiento en hora pico a los usuarios del sistema de transporte masivo Transmilenio, uno de los ciudadanos nos alerta sobre el hurto. La captura se dio minutos después de que una de sus víctimas alertara a uniformados que se encontraban en ese instante y quienes proceden a rastrear el teléfono. El cual fue extraído de su bolsillo. Inmediatamente nuestras unidades en sitio de la estación y de la troncal llegan al mismo, solicitan su número de teléfono, marcan al mismo. Una vez dan con la mujer proceden a realizar el registro y en su poder fueron hallados seis celulares más que según las autoridades tenían el reporte de hurto a través del IMEI. Es importante indicar que esta ciudadana se encontraba caracterizada al parecer como una estudiante, la cual portaba uniforme y tenis, el uniforme tipo antifluidos. El proceso de legalización de captura se dio luego de que la víctima realizara la respectiva denuncia. La mujer fue dejada a disposición de la fiscalía. Celulares que suman más de ocho millones de pesos. La ciudadana inmediatamente se le leen los derechos del capturado por el delito de hurto. De acuerdo con las cifras, en lo corrido del año, 287 personas han sido capturadas en flagrancia y 211 celulares han sido recuperados. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.